Ella es Camila Salinas, tiene 11 años y es de Ciudad del Este. Canta desde los 9 años y cuando sea grande quiere ser una reconocida artista internacional. Le gusta ejecutar la guitarra y dibujar. Es super fan de Marilina, Jazmín del Paraguay y Ayelen Alfonso. A continuación nos canta así. ¡Arriba la música paraguaya! Llena la alma de suspiro, así quita llena ver. ¡Adiós, Shibuahagüe! ¡Adiós, lugar preferido! ¡Oa, el tiempo cumplido! ¡No, que ya bucatuete! ¡Dájase ir a Mollebe! ¡El destino se obliga! ¡Ay, te bajaros, que ya! ¡Adiós, parajecue! ¡Adiós, Shibuahuemi! ¡Adiós, soñado lugar! ¡Tal vez momentos fatal, se separan de hoy! ¡Pero durante vivir! ¡Ya te vamos breve! ¡Areco, penderé que mi amoroso pensamiento! ¡No, ya llevo algún tiempo! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, Shibuahue! ¡Adiós, parajecue! ¡Adiós, Shibuahue! ¡Adiós, Shibuahue!